Música Yo lo siento mucho porque tuvimos la oportunidad de convivir juntos desde temprana edad tuvimos compañeros en la Universidad Nacional Autónoma de México y los dos tuvimos la oportunidad de ser gobernadores de este estado Música Y estamos de luto en la Universidad de Búsquiloca Música Conocimos de verdad que hoy con un gran sentimiento y emoción acompañando a su familia en este día triste y recordándolo siempre como lo que fue un gran mexicano, un gran mexiquense Música Música Pues amigos, familia, colaboradores, gente que lo quiso y gente que quiere a su familia y siempre pues en estos momentos recordándolo Música Música Música